Música Sentir una desilusión, siempre es pura para el corazón Sentir un nudo en el pecho, cuando te llenen sin razón Amar en un ser correspondido, que no tiene ninguna esposa de cariño Sentir un nudo en el pecho, siendo un amigo, solo con tu orgullo Amar en un ser correspondido, que no tiene ninguna esposa de cariño Sentir un nudo en el pecho, siendo un amigo, solo con tu orgullo ¿Para qué amar? Si solo me la encontrarás ¿Para qué querer? Si quedan penas ¿Para qué? ¿Para qué amar? Si solo me la encontrarás ¿Para qué querer? Si quedan penas ¿Para qué? Si solo me la encontrarás ¿Para qué amar? Si solo me la encontrarás ¿Para qué amar? Si quedan penas ¿Para qué amar? Si quedan penas ¿Para qué? Si quedan penas ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Amar? Si solo me la encontrarás Para qué querer, si quedan penas y para qué Solo penas, ay, ay, la, la, la Solo penas, ay, ay, la, la, la Desilusión de un corazón, eso no quiero sentir Amor y no se corren contigo, así no quiero seguir Desilusión de un corazón, eso no quiero sentir Estoy buscando cariño para poder compartir Desilusión de un corazón, eso no quiero sentir Amor y no se contra el amor, y se corren contigo sin dolor Desilusión de un corazón, eso no quiero sentir Sentir una desilusión siempre es duro Oye, para el corazón Desilusión de un corazón, eso no quiero sentir Amor que me confrita, eso es lo que busco yo Amor y no se contra el amor